¡Cazurrines! media hora de pura tele leonesa suscríbete al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Javier, ¿qué similitud tienes con Sancho Panza en tu vida real? Eso es una buena pregunta. Similitud no soy yo. Es tan auténtico. Y hay veces que no sé si las cosas que hago en la reacción de algún movimiento o de alguna actuación en concreto, no sé si la reacción es mía o de Sancho. Llega un momento en que se confunde. Mi señor Don Quijote, hace ya tanto tiempo que no hemos comido, que los platos los mismos podían ser redondos o cuadrados. Luego, aparte similitud, soy manchego, de la mancha, de Albacete. Llevo el apellido Sánchez, que sabes que Sánchez viene de Sancho. Cuéntame el secreto, para que está tan de moda el tema de la imagen y tal, para conseguir ese abdominal. Este abdominal es comer y beber, o sea, ese es el secreto. Una mujer real de aquella época, ¿qué atractivo tenía para un hombre? Mira, yo cierro los ojos y veo a mi mujer topelambrera por todos los lados, ¿sabes? Pelos por todos los lados, hasta por los sobacos. Y olor a humanidad. Eso es lo que nos gustaba y nos sigue gustando algunas veces a algunos. Bueno, la gente de León y sobre todo la de aquí, de Villa Obispo. Y viva Villa Obispo. Se nos han abierto las puertas del pueblo y se han portado muy bien con nosotros y muy amales. Vamos, ayer conseguimos un burro y un caballo sin tenerlo. Y mira, están por ahí el burro y el caballo. Aquí, entre Rucio y Rocinante, nos encontramos con el señor Félix, una de las muchas personas que han hecho posible este rodaje. Félix, ¿qué te está pareciendo toda esta experiencia? Una novedad interesante. El caballo que hay que decir es hembra, es una yegua, ¿no? Sí, es una pura sangre árabe. Que tiene 29 años. ¿Eso a cuántos años equivale? Pues entre 90 y 100 del ser humano. Es muy viejita. Eso es que la has tratado muy bien. Sí, es una más de la familia. Y aquí tenemos un burro que es de Santi, ¿no? Sí, es Santi. Propiedad de Santi, también de aquí de Villa Obispo. Sí, también es muy viejillo. Está en la jubilación también. Este es de Santi y este es el tuyo, pero los dos no han dado ningún problema. No, 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 han convivido mucho con los otros. Señor, ¿qué te está haciendo? Están hablando. Ahora. Están hablando, Sergio. Vamos a preguntarle al cabrero. Todavía no sé si ha grabado algo. ¿Habéis grabado algo ya? Estoy a punto y creo que voy a marchar para casa con este traje porque me siento súper bien. ¿Estás algo nervioso? No, no. ¿Has oído? ¿Es tu primera grabación? Sí, así de cosas así, la verdad. Bueno, porque te dedicas a la música, ¿no? Sí, he hecho muchas cosas con chamorro ya, pero de otro palo. Aquí gozándola. Estos son mis atuendos con los que he tenido que vestirme a diario porque estoy cómodo, a gusto. Sí, de hecho antes pedías este vestuario para actuar, ¿no? Sí, hemos actuado disfrazados de varias cosas y esto nos vendría muy bien a la banda, la verdad. Bueno, don Miguel es una persona ya muy curtida. Curtidísima, sí. Empecé trabajando en farmacia, 13 años, después he estado, ya ni me acuerdo, después estuve de soldador en Francia también 5 años, después trabajé en una empresa de comercial y bueno, ya no me acuerdo y después he estado de contratista un poco, o sea, de empresario. Y ahora de figurante también, de actor. Y ahora de figurante que me trajeron aquí porque sin decirme exactamente que iba eso y bueno, pues hay que colaborar un poco. Espero que siempre sea así, o sea, que exista esta hermandad, esta solidaridad entre personas que no nos conocemos, pero que somos buena gente. Me han vestido, no sé de qué, a media solo porque lo de abajo no está rematado. Ahora, cuando esté el cuervo lo hacemos. Ah, que está ahí. Ah, está. Se lo puso en la barriga, hasta chupando. Es media porque nos va muy medias. Si puede pasar por ahí entre medio sería la... Madre Dios. Sí. Una persona clave en este rodaje ha sido Luis, amigo de los animales. Tienes un montón de ellos, ¿no? Sí, un montón de ellos. Un montón de ellos. Tú sin animal no eres Luis. No, espere un momento. Ah, tienes... ¡Jogi! ¡Ey! ¡Guau! ¿En qué consiste el adiestramiento de un ave de este tipo? Paciencia, tiempo, saber hacer las cosas y que, bueno, no todas las aves tienen el mismo carácter. ¿Cuántas aves tienes actualmente? Actualmente nueve aves rapaces, luego también un córbido, luego aparte mamíferos, jinetas, hurones, un lice boreal, una cabrita pigmea, una cabrita enana. Que la hemos visto. Sí, sí, la habéis visto. Este año pues habrá alguna incorporación más, no lo sé, porque todavía no han nacido. Desde que salen del huevo prácticamente. Algunos. Bueno, estos son cosas de... Te desplazas a mercadillos medievales, alguien quiere tus animales, ¿qué tiene que hacer? Me contratan en mercados medievales, en fiestas de pueblos, en colegios, en bodas, para llevar los anillos al altar muchas veces. Hasta en comuniones, cumpleaños, para algún rodaje. Para representaciones históricas, ¿verdad? De momentos históricos también. Sí, exacto, para algún documental de naturaleza hecho también, también algún programa de niños. Donde me contraten, allí vamos. Es muy variado y además por toda España te mueves. Por toda España, sí. La gente, aunque conozca la acetrería, no siempre tiene la ocasión de ver estos animales en vivo, en directo, en tocarlos, verlos de cerca, que son animales normales y corrientes, que hay que entenderlos. Y en eso consiste mi labor. Los corvidos son muy inteligentes, son las aves más inteligentes que existen. Entonces, hace falta un mínimo de inteligencia para distraer a cualquier animal, si no, sería imposible. Los cuervos se pasan de inteligencia. ¿Tú juegas hasta lo del garbancito, esto de cambiarlo en tres pasos? Sí, sí, el juego del trilero, sí, 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 sí. ¿No se le escapa ni una? No, ni una, ni una. No falla ni una. Javi, la pelea con Vizcaíno, ¿cómo estoy? Con Vizcaíno estás, con la espada. Venga, acción. ¡Si fueras caballero! Caballero no, Vizcaíno. Si leemos la primera parte del Quijote y la segunda parte del Quijote, la única pelea donde sale bien parado el pobre Don Quijote es con el Vizcaíno. Pero no fue quizás porque fuera más ágil que el Vizcaíno, sino que ahí tuviste una zancadilla o algo por el estilo, ¿no? Bueno, bueno, más o menos, sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido el rodaje? Bueno, ha sido una experiencia maravillosa y con la gente como vosotros, pues bueno, es muy fácil hacerlo, la verdad. ¿La lucha de espadas, por ejemplo, que hemos tenido tú y yo? Claro, los cinco movimientos de la espada, esos son claves. Ya no se nos olvida, ¿eh? No, no, no se me olvida ya en la vida. Tú atácame. Una, dos, ataca arriba, tres, cuatro, cuatro, y ahora cinco. Ya, no, es que yo no ataque bien. ¡Caballero, no! Espera, espera, espera. Y bueno, pues nada, aquí estoy para lo que queráis. Si tengo que dejar mi trabajo, lo dejo. Vamos a ver aquí con Ica, que también ha jugado un papel importante en esto. Es la mujer de Sancho Panza, ¿verdad? Si me viera mi Teresa. Nos está preparando aquí un picnic maravilloso para que merendemos. ¡Hola! Aquí estamos preparando los bocadillos para los chicos. Como están desarrollando demasiada energía para que la vuelvan a recuperar y puedan seguir grabando. Toma el chorizo. Y el chorizo en la cecina, buenísimos. Es importante, importante. Y el vino, espectacular. Para ti esto es algo normal, ¿no? Estás acostumbrada a estos actos. Sí, sí, la verdad que sí. No precisamente de cocinera ni en el catering, pero... Hay que hacer de todo. Pero yo soy... Eres empresaria. Soy un todoterreno. He ayudado a vestiros también. Eso, lo que has hecho. Y bueno, hay de todoterreno. Es que caiga sin... Ica, caete mis dos cojines, violentas de eso. Te lo compré y le dije, quiero un otro que he dado. Todoterreno, eso te iba a decir. Lo importante es hacer las cosas con cariño y con gusto. Es la mamá de Don Quijote. Me ha dado un besito, no, cariño. Mirta F. del Blanco. Excelente maquilladora, excelente peluquería. Peluquería, ¿cómo es? Mirta F. del Blanco. Hoy ya desde las 8 de la mañana hemos estado trabajando, ¿no? Sí, empezamos allí. ¿De qué te has ocupado hoy por la mañana, primera hora? Pues me he ocupado un poco de lo que es la caracterización de los personajes. Comencé con Andrea porque fue la primera que llegó al salón. En un primer momento era un maquillaje de guapa, que es muy fácil dejarla guapa. Con unas trenzas enroscadas en los laterales. Y ahí quedó la cosa hasta hacer el maquillaje de fea que lo hicimos aquí, en situ. Porque claro, Dulcinea era una mujer que Don Quijote veía bella, pero en la realidad era bastante fea. Era bastante fea. Bueno, realmente con los ojos que tiene no sé yo si conseguiremos verla fea. He de decir que Mirta es la mejor maquilladora de todo León, porque ha hecho un trabajo excepcional conmigo, con cada uno de los personajes. Sobre todo es fea. Horrible, me ha puesto horrible. O sea, no sé si la pobre Dulcinea iba a ser tan fea como he sido yo hoy, porque madre mía, ¿eh? Muy bien. Genial. Vale. Estamos. Adelante. Acción. Yo de fea, muy fea. Cuando he sido guapa he sido... Bueno, bueno, bueno. He intentado acercarme, pero ha cumplido mejor con lo de muy, muy fea. Continuaste por Don Quijote. Eso. Continué por Don Quijote, chamorro. Había que envejecerte y pegarte la barba. Mira, busca hijo, nos pasa tu paleta de instrumentos. Marcándole las sombras para que se le vea envejecido. Maquillarse para más años. Porque, claro, hay que contar que tiene que tener cincuenta y pico años, pero de hace quinientos años, que el hombre estaba mucho más envejecido y curtida la piel por el sol. Yo con esto me estoy tostando a la plancha. Nos toca la mano. Ahora me están envejeciendo las manos. Amorro. Muy bien, ahí está. Sancho pasa un poquito de lo mismo. Había que también hacerlo un poquito de entrecejo. Despeinarle las cejas, ponerle sombras, que se notara como que le había dado mucho el sol. Cada objetivo lo ha cumplido perfectamente. Esto seguro que va a salir bien. Y más, con chicas guapas, porque los demás sobramos. Ella no. Deja de porfear. ¿Has contado con ayuda de alguna colaboradora habitual o lo has hecho tú sola? No, por supuesto. Siempre con mi equipo. Son unas maravillosas profesionales. Y, de hecho, una de ellas es la que ha hecho el primer recogido a Dulcinea. Buenas. ¿Lleven muchos años? Pues diez años. O sea, que sus hermanas más que hermanas. Somos como una familia ya. Haces trabajos allí en situ en la peluquería, pero luego para cualquier cosa te desplazan. La verdad es que es lo primero, porque tienes que estar allí siempre. Y trabajamos algo de pasarela, trabajamos algo de fotografía con Gus Geijo. Bueno, pues las muchas facetas que tiene Gus Geijo, yo creo que te faltaba esta, ¿no? La cinematográfica. Bueno, alguna cosilla ya había hecho, ¿eh? Lo que pasa es que con el montaje que habéis tenido hoy aquí, esto son palabras mayores. Lo importante es que hay buen ambiente y buenas ganas de trabajar y ya está. ¿Qué nos dices? ¿Cuáles son tus experiencias? ¿Cuáles son tus inquietudes aquí? Pues mis inquietudes aquí han sido principalmente saber que comían las aves rapaces, porque me gusta lo de la cetrería. Y ya centrándonos en mi campo, reflejar un poco todo lo que ha pasado. Esta os la cojo ni frontal ni de espaldas. Voy a ponerme perpendicular a vosotros. Cuando se rueda una promo, como es el caso, a base de imágenes estáticas, lo complicado del asunto es plasmar realmente lo que sucede. Cuando Don Quijote riña a Sancho, pues claro, en una imagen congelada es algo un poco complicado. Le he intentado dar un efecto cinematográfico a las fotos para que sean escenas más que imágenes, porque esto no pueden ser fotos nítidas y fotos automáticas de una cámara reflex, sino que hay que buscar el efecto deseado, desenfoques muy potentes, un efecto cine. Incluso le voy a dar un acabado granulado, envejecido, tipo vintage, porque creo que un aire un poco retro también les vendría bien. Y yo creo que lo hemos conseguido. ¿Con quién te has sentido más a gusto? Está muy mal decirlo porque estás delante, pero tal y como te han caracterizado los gestos, tu manera de actuar y después, pues claro, Javier, que es otro fenómeno. Yo creo que vosotros dos, Don Quijote y Sancho, para mí ha sido lo más fuerte. ¿Cuáles han sido tus últimas fotografías, tus últimos trabajos? ¿En qué estás metido ahora, Gus? Pues es que yo, hasta que no enseño la foto terminada, nunca digo nada, porque trae mala suerte. Te hemos visto en Tenerife, en Valencia. Imparto un workshop que se titula La psicología del fotógrafo, explico cómo interactuar con tu modelo para sacar el máximo rendimiento en un espacio de tiempo muy corto. Te has quitado la vergüenza rápido y... Exacto, es crear un feeling, una atmósfera. Importantísimos los planos aéreos en este trabajo. Oscar López, de plano aéreo, es difícil, ¿no? Porque hay aire... Muy difícil porque hay rachas de viento y, bueno, no acompaña la meteorología. ¿Qué medios has utilizado? Bueno, he traído dos aparatos, uno más rápido y más versátil y uno pequeño para conseguir más calidad, digamos, de vídeo. Espero que se hagan bien y se puedan aprovechar muchas imágenes y salga un resultado prometedor, vamos, ¿no? Espero. Ya llevo unos cuantos años, lo que pasa es que es un mundo muy cambiante y constantemente evoluciona la electrónica, los sistemas, las cámaras, todo. Y es dificultoso seguir la calidad y mantener la calidad que te exigen, ¿no? Es cómodo, es cómodo, es cómodo. Es cómodo, 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 es cómodo. ¿Esto del dron que hemos incorporado hoy te llama la atención? Pues la verdad es que bastante, es la primera vez que la veo en funcionamiento y veo la cantidad de opciones y cómo lo maneja y me quedo alucinado. Nosotros en tierra hemos llevado a cabo un storyboard de 41 planos que ya has dibujado uno a uno, lo estamos viendo. El escudo, la lanza. Le ponemos aquí las manos de él. Y como empiezas a coger ahí. Y coge pa' aquí, coge pa' allá, vale. Me gusta. ¿Cómo has visto el rodaje? Para un día era demasiado, ¿no? Pues al principio estaba bastante preocupado porque hemos visto que a media mañana llevábamos dos o tres planos. Pues conté 40 escenas en el storyboard ese y vamos por dos. Rodolfo se rasca la oreja. Y ahora he visto que se nos iba por todos los sitios, pues después parece que hemos arrancado todo, nos hemos puesto las pilas. Venga, corremos. Y hemos terminado, los hemos sacado todos. Muy bien, eso quedó bien, eso quedó muy bien. Genial, está. Genial, queda. Vale. Vale. Diálogo. Diálogo. Siempre que está Rodolfo en Cazurrines hay que preguntarle, ¿qué tienes entre manos? Pues estoy escribiendo el guión para un largometraje. ¿Largometraje? Sí, largometraje. Pero bueno, creo que se va a demorar bastante. Igual hasta el año que viene no empecemos a rodar. En el caso de que consigamos rodarlo, que está un poquito difícil. Hoy manejar a tanta gente como director, con animales también es muy difícil trabajar, ¿verdad? Hombre, con los animales, con los caballos hemos tenido algún susto, el cual ha sido tu protagonista. Ahora Oscar. Oscar solo, con el caballo. El burro se te va para casa. Pero bueno, al final hemos conseguido sacarlo. Habrá muchas semanas ahora de postproducción con Beatriz Maella, ponerle muchos sonidos, muchos efectos y veremos aquí en el programa el resultado. Como parte del equipo humano que está trabajando y miembro fundamental del equipo técnico, está Beatriz Maillo. Es una gran profesional y además muy lista. ¿Por qué? No se ha buscado a cualquiera para que haga de doble. Ha buscado a una mujer guapa. Hola, doble de Bea. Hola. ¿Cómo es Bea Maillo? Pues mira, Bea Maillo es una chica encantadora, la par que discreta, que está totalmente implicada con su trabajo y pues que lo hace fenomenal. ¿Te vale eso? Sí. ¿Lo que tienes? Sí. Vale. ¿Y qué quieres que haga ahora? Pues hasta aquí la grabación de lo que es el make it up y el ojo no ve de toda esta paratonalia que tira en torno a Don J. de la Mancha y Miguel de Cervantes. Hasta otra. Yo fui loco y ya soy muero. No, mi señor, no se muera, mi señor. La locura continúa. 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 Pasando de Modorro, sale el sol Meki Haku, Oscar Chamorro Divi Sons, Benestorm, las aventuras de Tadeo Jones Dime quién coño, quién lo hace mejor Mandamos a chulearte a Esperrajón y Diago Inés Leo todavía está por zarse a conocer Hombre, si te da la talla, no importa la batalla Capturro, tipo duro, no nos duele la mejora Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan Oscar Chamorro se encuentra en la producción Reptumb a poner ritmo y así empieza la función Acción, ya sé que al escuchar nosotras que manvena Y es que eres carne de cocina Cazurreré